...movidita la mañana, pero es miércoles y como todos nos acompaña René Delgado en el estudio de Despierta, en la mesa de Despierta. Hola René. Nada más siguiéndolos, digo, por el ritmo y los temas que traen, tanto en el frente externo como en el frente interno, Daniel. Hoy quería un poco llamar la atención sobre la exigencia de pensar en serio y actuar con prudencia y equilibrio para no incurrir en la posibilidad de lastimar la democracia, alterar la paz social y afectar la estabilidad económica. Lo digo esto porque verdaderamente cuanto está ocurriendo en el vecindario y aquí adentro, realmente debe de llevarnos a evitar, a meternos a la trinchera, radicalizar las posturas y en esa medida provocar fracturas que son de muy difícil cicatrización. ¿Qué lecciones derivan de lo que está pasando en Brasil, de lo que está pasando en Chile, de lo que está pasando en Bolivia, de lo que está pasando en Argentina, Ecuador y desde luego aquí en México? Menciono cinco lecciones. Uno, una victoria electoral solo deriva en un triunfo político cuando el ganador reconoce el límite y el horizonte de su mandato. Daniel entiende la circunstancia nacional e internacional y en esa medida calibra el margen de maniobra y ejerce el poder sin excesos ni abusos y en esa medida Daniel verdaderamente ejerce su poder durante el periodo para el cual fue electo, no más, no menos. Ahí es donde se puede realmente pasar del triunfo electoral a la conquista del gobierno. Bueno, si no se cumple con eso es punto menos que imposible. Cuando por el contrario se ejerce el mandato a capricho y en esa medida se arrasan, se emprenden acciones no legitimadas, surgen las diferencias, brota el conflicto y en la polarización se neutraliza la acción y así realmente no hay posibilidad de transformar una realidad. Dos, la reducción de la desigualdad social que es clave en la región. No puede pasar por desconocer o ignorar los reclamos y las legítimas exigencias de otros sectores sociales. Sí, se vale atender primero a unos pero sin ignorar a los otros. Ahí es donde se integra el universo y la diversidad social y si se altera ese orden prácticamente se vulnera la posibilidad de integrar eso que llamamos nación. Creo que también es preciso ser muy cuidadosos en el sentido de que la disciplina económica no puede hacer a costa del sacrificio de los marginados y el equilibrio entre cumplir con la disciplina sin descuidar a la gente más olvidada te obliga a un enorme talento. Cuando no exige ese talento no basta con cuidar los índices macroeconómicos para darle satisfacción a los sectores más desprotegidos. Hay pues en todo lo que está ocurriendo en México y en la región sobre todo latinoamericana y diría incluso en otras latitudes que exigen un verdadero compromiso con el equilibrio, con la acción serena y la conjura de la polarización. Pues vaya que hay lecciones, lo decíamos desde el principio, que podemos aprender de lo que ha sucedido en América Latina marcadamente en Bolivia. Así es. Bien, muchísimas gracias René, nos vemos el próximo miércoles.